Hola mi hermana Somalia. Estamos en las 12 mujeres extraordinarias. Si te acuerdas la vez pasada hablamos de Raquel y que ella le tendía y que ella le tenía envidia a Lea. Guess who we're envidia a Lea. Where do you go? Porque aunque Raquel le tenía envidia a Lea, Lea también le tenía envidia a Raquel. Que es algo que normalmente sucede. Tal vez a la persona que tú le tienes envidia, ella en secreto, tal vez a la persona que tú tienes envidia, ella en secreto te está envidiando a ti. ¿Por qué somos así los humanos? Porque a veces Dios nos da algo y queremos lo que tiene la hermana y esa misma hermana quiere lo que tienes tú. Eso nos quiere decir que Dios nos da cosas buenas a todas, pero a veces no lo aceptamos. Sí, Raquel era hermosa, pero la Biblia describe a Lea así, en Génesis 29-17, y los ojos de Lea eran delicados. Pero Raquel era linda de semblante y hermoso parecer. La Biblia no está diciendo que Lea es fea. Muchos teólogos han investigado y piensan que tal vez Lea es fea, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Lea tiene ojos delicados. Quiere decir que sus ojos tal vez son claros. En ese tiempo, la hermosura era de ojos oscuros. Dark brown eyes, dark 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 eyes. Era lo que era hermoso. ¿Pero ahora qué es? ¿Ahora qué es lo típico hermoso? Azul, verde, ojos claros. Lea was ahead of her time. No es que estaba fea, es que en ese tiempo de la sociedad, alguien había describido o había definido la belleza como ojos oscuros. Pero ahora, Lea sería una belleza. Porque la mayor parte de las revistas hacen que las mujeres con ojos verdes sean las más hermosas. Beauty should not be defined by what society says. Don't let other people define what beauty is to you. Ese era el problema. No era que eran diferentes. Dios es tan creativo que va a hacer cosas diferentes. Pero ella creía que era fea. Se sentía menos que su hermana. Cuando Dios solo está diciendo, le puse ojos bonitos a Lea y un bonito semblante a Raquel. That's all God said. No dijo que él, que Dios amaba más a Raquel que a Lea. Ahora, el problema sí era que en este matrimonio, Lea estaba casada con Jacobo y Raquel también estaba casada con él y Jacob amó más a Raquel. Ahora, creo que Lea sintió que ella tenía un problema. Que tal vez por eso, Jacobo no la podía amar. Se ve en Génesis 29, 30, 31, que esas dos hermanas se están peleando por el amor de este hombre. Pero Jacobo amó a Raquel desde que la vio. That's it. No era que Lea le faltaba algo. No era que Lea era menos. Simplemente el corazón de Jacobo se fue con Raquel. A veces, un hombre en tu vida ha escogido a otra mujer. Alguien en tu vida que tú has amado no te ha devuelto ese amor. Y tú estás pensando que tú eres el problema. You are thinking that you are the issue. Que tú estás muy fea, que tú estás muy gorda, que tú no eres tan inteligente, que tu piel es morena, que tu pelo es chino y que deberías de ser más como X, que es güerita con pelo rubio, con pelo lacio. Pero a veces el corazón de alguien no es para ti. Y no es que tú seas menos. So stop comparing yourself. Deja de compararte con la Raquel de tu vida. Deja de compararte con la ex de tu esposo. Deja de compararte con la nueva novia de tu ex. Deja de compararte. Si él te engañó es porque él tiene un problema con ser fiel, no que tú seas el problema. Y tal vez tu belleza es diferente a otras mujeres. Acepta la belleza que tú tienes. Acepta tu belleza. Acepta tus ojos claros, tus ojos delicados, tu piel morena. No te compares con alguien más. Lo dije la otra vez. Que la comparación es una arma de distracción. A weapon of mass destruction and distraction. Y el enemigo lo está asando contra ti. Porque tú tienes un propósito en tu vida, como lo tenía Lea. El propósito de la vida de Lea era ser esposa de Jacob y darle hijos. Y ni eso estaba disfrutando, que la hermana le estaba celando. Ella no estaba disfrutando tener hijos. No estaba teniendo ese amor maternal. Porque estaba muy preocupada por la belleza de la otra. You gotta stop. Amate a ti misma. Así, tal y como eres. Sure, we all have things to fix. You can lose five pounds. But those five pounds don't make you or break you. So let it go. Trabaja en ti para mejorar tu estima. Para que seas más feliz. Para que tengas más energía. Para que puedas disfrutar las cosas buenas que vienen a tu vida. No porque esas cinco libras, veinte libras te van a hacer mejor. Cuando Dios te hizo, dijo, it is good. Es bueno lo que yo he hecho. Lo dije la otra vez. Tú eres la hechura de Dios. Ya siendo Raquel o siendo Lea. Tengo otro versículo para ti. Lo escribió el autor de Hebreos. Hebreos 12, 1 al 2. Y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. Esta es una carrera. It's your lane. You and God. Es tu vida. Y has puesto tus ojos delicados en los ojos, en, y has puesto tus ojos delicados en la fila de la otra persona. Estás viendo la carrera de ellos. When you watch someone else's lane, you become a spectator. De repente, solamente eres audiencia. Cuando tu vida necesita acción. Tú tienes que tomar la decisión. Si vas a ser espectadora o si vas a participar en la carrera que es nuestra vida. I got my lane. Y yo estoy preocupada de ver a Jesús. De hacer lo que yo tengo que hacer en mi vida. No estoy viendo los views de otros bloggers. No estoy viendo cómo le va a tal hermana. Yo estoy viendo cómo me va a mí. Si te has fijado en las olimpiadas, tienen carreras. Y hay una final. Y todos quieren llegar. Hay una carrera que tiene hurdles. When you're running hurdles, you have to have your eyes on your lane. Porque si volteas hacia un lado, no vas a ver lo que está frente de ti y te vas a caer. Siempre sucede. Y han entrenado cuatro, cinco, ocho años por esta carrera. Pero por un segundo, de ver al lado, se cayeron. They lost the race. Because they were watching the race next to them. Esta es tu carrera. Y tienes que tener la vista puesta en Jesús. Vas a ganar. You're gonna make it. Es una carrera de paciencia. De esperar en los tiempos de Dios. De esperar en el propósito de Dios para tu vida. Yo soy predicadora. No tengo que ver a otros predicadores. Yo no soy la mejor Joyce Meyer. Yo no soy la mejor Christine Kane. Yo soy la mejor Rosie Rivera. Con eso ya gané. ¿Y tú? ¿Tienes tus ojos puestos en Jesús? O estás dejando que la envidia, que la comparación te distraiga. If you're held back in your purpose in life, it's probably because you're looking too much to the side. Keep your eyes focused on Christ. And I know, because I know that you're gonna win. Thank you, sister.